Representantes de la Corte Suprema de Justicia aceptaron que hay 20 casos de exfuncionarios que están en investigación por la sección de probidad por casos de corrupción. De esos 20 casos, hay alrededor de 5 que ya están en la etapa final, que estamos tratando de hacer todo un esfuerzo sobrehumano para poder presentarlos a finales de este mes. ¿Cuáles serían esos 5 casos? Esos casos sí no se los puedo comentar. Entre los casos suena el nombre del expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes. Se nos informó de los 5 casos que están pendientes y eso lo sé que entre ellos están diputados, el exdiputado Cifrido Reyes. Esperamos que los siguientes casos vayan poniéndose ya en estado de pronunciar sentencia para que los conozca a corte plena. En cuanto al proceso de declaración de Mauricio Funes desde Nicaragua, vía virtual, hay dos magistrados delegados para evaluar si es un método correcto. Una de las cosas que se está discutiendo es la necesaria inmediación. Es cierto que en las audiencias virtuales el juez no está físicamente presente, pero las partes tienen la posibilidad de repreguntar. Y parece que el fiscal ya dio un posicionamiento público diciendo que el simple contestar un cuestionario sin posibilidad de repreguntar por las partes le parece que no va en las reglas procesales que rigen estas audiencias. En este caso, hay dos proyectos y posiblemente la otra semana serán presentados y agendados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Lima, Telenoticias 21.